Hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy estamos viniendo a buscar los espejuelos de la señora Cucona. Mírenlos ahí con sus aumentos. ¿Ves mejor con estos espejuelos, Cucona? Sí. Ya se tienen la medida grande, así que tienes que verlo bien obligado. Obligado. Obligado carabina. Hoy vamos a ir a comer también porque vamos a celebrar que ya recibieron la visa de un año. Aquí estamos con el compañero Ulises. ¿Cómo está la cosa? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Así que vamos a irles mostrando hoy lo que vamos a comer, el paseo del día. Y nada, ahora estamos aquí como en un pequeño centro comercial que es donde estaba la óptica, que los espejuelos los mandamos a hacer el otro día y ya nos dijeron que vinieramos a buscarlo. Así que ya saben, aquí estamos. Con la compañera Cucona, mirando otras armaduras. Estamos esperando el Tarsi, que nos vamos para el Mega. La compañera Cucona quiere ver algunas ropitas, algunas cositas. Y bueno, de paso vamos a comer algo, celebrando, como ya les dije, el hecho de que ya tienen su visa de un año. Pero mira dónde está. Mira dónde está. Dime lo que estás haciendo ahora mismo. ¿Cómo se llama eso? Sigarrín. ¿Estás fumando? Sí. ¿Pero tú no dijiste que no te gustaba fumar y que querías dejarlo? No, hombre, no. Ay, Dios mío, una vieja fumeta. Aquí estamos afuera de aquí del centro comercial Alatau, que es donde estaba la óptica. Pero bueno, nos vamos para el Mega. Así que nada, esperamos el Tarsi. Y nada más que vemos allá, pues, les mostraré. Un nuevo lugar en la pantalla, y sártelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras y final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cama de inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y salga el viajero con colos, con su pasión siempre atrapándonos. Miles de historias en cada rincón, vítima sus viajes, su emoción. Desde el ático hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada cultura, de cada imperio. Respira los paisajes exóticos, susurran aventuras poéticas. Quizás nos lleva atrás un mar, siempre y más siempre hay otro lugar. Con pasos y revo y marcha atrás. Cada destino veía atrás lo demás. Nos muestra el mono sin temor. Nos guía con su pasión, su ardor. Y saque el viajero contándolos. cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cama de inmortaliza el momento. Cada rincón conoce el viento. Vives historias en cada rincón. Vivimos sus viajes, su emoción. Su emoción. Ya estamos en Elmega. Para los que no saben, Elmega viene siendo uno de los centros comerciales más grandes y más importantes que tiene la ciudad de Almaty. Y se los voy mostrando ahora en la entrada, en lo que vamos para allá a comer, que ya tenemos hamburgues. Como pueden ver, ya tienen ya la decoración de Navidad. El arbolito. Mucha gente aquí viene a hacerse fotos. Tienen como muchas lucecitas de Navidad en todos los árboles. Y aquí, esto viene siendo un arbolito. Y como un... Una carroza esta de Papá Noel. De Santa Claus. Con los dos renos. O son tres, creo. Si son tres renos. Aunque claro que Santa Claus no está. Yo creo que tenía frío porque está haciendo frío. Como pueden ver. Y empiezan las decoraciones. Que sé que todos los años ponen más cosas. Esto simplemente es porque todavía estamos en noviembre. Pero lo más probable es que ya cercano a fin de año, haya mucho más cosas. Está muy bonito, de verdad. Y esto como pueden ver, es la entrada principal del Megapark. Hay dos megas en la ciudad de Almaty. El Megacenter, que es mucho más grande que este. Y el Megapark, que fue construido después. Aún así es bastante grande, pero no tan inmenso como el otro. Dime, Cuca, ¿te gusta la decoración de Navidad? Todavía falta. Esto es algo que están haciendo ahora. Pero estamos en noviembre. Pero en diciembre le ponen más cositas. ¿Qué crees? ¿Un arbolito de ese tamaño que habrá en la casa? Está pesando. Sí, los gatos son tuve. ¿Tú crees que... Simon se trepa hasta ahí arriba. Simon es el gato mío. Hasta la estrella. Estos banquitos y ese cenicero, te da la impresión que a lo mejor se puede fumar. Pero el otro día mi mamá se sentó y fumó y vinieron y la regañaron. ¿Qué te dijeron, Cuca? Que no. ¿Que no qué? Que no se podía fumar. Ay, Dios mío. Aquí puedes ver que están escritos distintas marcas de las distintas tiendas que se pueden encontrar adentro. Pero bueno, ya lo veremos más a detalle entrando. Hoy en el video nos vamos a enseñar cómo tal el centro comercial no es el objetivo. El objetivo simplemente es un paseo con mi mamá para celebrar que ya recibieron la visa de un año. Y estamos simplemente paseando y enseñándoles lo que podemos encontrar. Esta es la entrada. Están todos los cajeros automáticos de los distintos bancos. Y ahora es que vamos a ver como tal la entrada, la recepción del Megapark. Y aquí está como ya lo pueden ver. ¿Dónde se habrán quedado los dos personajes? Es que va muy lento. Aquí vienen. Aquí vamos subiendo. Yo pensé que se había caído ahí. No, 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 se cayó por suerte. Se le cayó la cartera a mi mamá y nos asustamos. Pensábamos que se había caído ahí, pero no. Aquí estamos subiendo al cuarto piso en busca de la comida. Aquí la cuca se compró en la H&M. Una ropita. Con un pantaloncito y una blusita para el frío. Así que ya saben. Vamos para arriba. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se ven, Ulis? Bien buena. ¿Tienes que darle una mordida para ver qué tal? Vamos a probar a ver qué tal. ¿Qué dice aquí? Es queso. Papas, papas. Sinceramente, esta hamburguesa de pollo está buena. Le echan bastante. Miren esto. Se ve buena, buena. Vamos a probar a ver. Riquísima. Prueba la cuca. ¿Cómo está el pollo? ¿Está bueno? Habla, habla. ¿Qué significa? Está en la boca llena y está caliente. No puedo hablar. Mejor ni hablar. Está rico. Quería preguntarle a mi mamá si le había gustado la hamburguesa. Pero me parece que una imagen dice más que mil palabras. Se la comió completa y estaba grande. No, pero realmente están muy buenas las hamburguesas aquí. ¿Cómo se come aquí? ¿Qué es la variedad, Dios mío? ¿Cómo se come aquí? Lo más que me cae es mi comer. ¿Verdad? ¿Verdad. ¿No te gusta comer? Más o menos. Más o menos. Bueno, a ver, cuca, cuéntame, dime, muy importante información. ¿Cómo te sientes después de la noticia de que ya tienes tu visa de un año garantizada? Bueno, bien. No, estoy trabado, estoy malamente. ¿De ese trabado? No, ya no me salen como antes las palabras. Desde que vine para acá casi no hablo. De lo mejor. Dios mío. Esta vieja mía me ha salido actriza. Es una actriz. Cosa más grande. Te comiste un pan entero. He tomado su refresco de cola. No es fácil esta compañera. ¿Cómo? ¿El refresco? ¿El de gas? ¿Y eso? Sí. Este viene siendo el cine de aquí del Centro Comercial. Cine Chaplin. Lógicamente, las películas todas están en ruso o en kazajo. La cartelera siempre está modernizada. O sea, las películas que están estrenándose en todos los países del mundo, aquí también. No es que pongan en una cartelera vieja ni nada. Pero en el idioma ruso. Y kazajo. Aquí tenemos a la señora Cucona bajando las escaleras. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás modelando? ¿Estás posando? ¡Ay, Dios! Oye, mira, mira. La princesa de Mónaco. ¡Ay, Dios mío! La chiquita de Moussa Miró y se chope. Claro, porque ahí se coña. Es la princesa de Mónaco la que viene con nosotros. Ya que me están provocando. Es que sí. ¿A ver cuando me provocan algo los disparates? Es que sí, yo vengo. Yo tengo que formarme contigo porque vengo con una personalidad. Claro. Mira qué bonito está eso, mira. Quiero ver qué bonito y sabroso. ¿Viste? Bueno, ya se está acabando el paseo de hoy. Ya nos vamos para la casa. La señora me está protestando porque quiere fumar. Sí. Dice que quiere echar una fumadita. Además, te lo pienso con los cristales. Me creo que hay un hueco y es un cristal. No se da cuenta que hay una puerta de cristales y se quiere meter ahí de frente. Pues nada, nos vamos. Vamos a pedir el taxi, pero ya me regañaron. Me dijeron, no pidas el taxi hasta que no fume. Que después no me da tiempo y se me queda el cabo. Ah, no. Y no puedo gastar porque no hay más después. No, no puedo. Porque ella trajo cigarros cubanos. Que son fuertes. Aquí no venden cigarros fuertes. Aquí lo que venden es cigarros suave. Entonces ella está preocupada cuando se le acaben los cigarros qué va a hacer. Así que ya saben. Los problemas de los fumadores. Ya estamos saliendo. Empieza a oscurecerse, como ya ven. Estamos aquí afuera. Vean qué lindo se ve. Bueno, Cuca, ahora podemos caminar hasta allá. Para fumar. Para que pueda fumar, porque aquí te regañaron. Sí. Y mira, ahí el seguridad está vigilando, expectante. No había tenido muchas oportunidades de filmar de noche. Y este modo que trae esta cámara para filmar en la oscuridad está especial. Vean qué bien se ve, súper clarito. Eso que estamos en la oscuridad. Bueno, nada. Ahora estamos esperando el taxi para ir para la casa. Y pues nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apoyenme con un grandísimo like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Y dejen sus comentarios al respecto. Nos vemos en un próximo video. Así que... Chao, chao. Chao, chao, Cuca. Chao. Adiós. Adiós.